Muy buenos días, apreciados estudiosos. Bienvenidos a su videoclase del módulo 2, Línea Base Ambiental, de la Asignatura de Caracterización y Gestión Ambiental. El día de hoy vamos a abordar los temas del módulo 2 y las actividades que debemos hacer entrega para cumplir con las competencias de este módulo. Es importante, apreciados estudiosos, que recordemos que las videoclases son esos encuentros sincrónicos donde podemos interactuar estudioso con el docente, de tal forma que ya ustedes les pueda solucionar cualquier tipo de quietud, de tal forma que ustedes puedan traer a este espacio casos que quieran estudiar o preguntas que quieran aclarar, de tal forma que entre todos hagamos como una retroalimentación y que entre todos podamos hacer esa construcción del conocimiento. Así que los invito, chicos, a participar activamente en las videoclases, realmente que son espacios muy valiosos que desde la UMB virtual estamos promoviendo con el objetivo de que ustedes también sientan como ese trabajo grupal, ¿no? Y que no sea solamente un trabajo leyendo un PDF o atrás de un computador, sino que por el contrario tengamos este contacto directo entre estudiosos y con su docente. Así que, bueno, espero que aprovechen mucho este espacio y que de verdad sea un espacio enriquecedor para todos. Voy a compartir nuevamente pantalla, les tengo preparados una presentación para ustedes el día de hoy. Vamos a tratar un caso de estudio, así que, bueno, cualquier inquietud que tengan, recuerden que la pueden realizar a través del chat o a través de la audio pregunta. Estaré atenta a sus preguntas. Tienen un segundo, entonces voy aquí a compartir pantalla. Por favor, para que tengan un mejor audio y para que tengan un mejor video, por favor den F5 donde se actualice la pantalla y el audio. Un momento, por favor. ¿Dónde está? Ok. A ver aquí ya. Aquí ya les estoy compartiendo en este preciso momento pantalla la presentación del encuentro módulo 2, línea base ambiental. Mi nombre, Marta Melisa Ordóñez, ingeniera ambiental, maestría en gestión ambiental. Su docente en asignatura de caracterización y gestión ambiental. A precios estudiosos, bueno, como les menciono, la intención de hoy es que abordemos los temas del módulo 2, así que, bueno, estaré atenta a cualquier inquietud que tengan al respecto. Y lo segundo es explicar las actividades que se van a desarrollar en este módulo. ¿Listo? Sean todos bienvenidos. Bueno, siempre es clave, chicos, que comprendamos el por qué estamos viendo ciertos temas o qué competencias buscamos desarrollar o que buscan las actividades, ¿no? Entonces, pues, para ello, les recuerdo las competencias de este módulo. Primero, comprender la importancia de la línea base en un estudio ambiental como insumo en la determinación de la viabilidad del proyecto, obra o actividad, objeto de estudio, a partir del análisis de los componentes abióticos, bióticos, socioeconómicos y paisajísticos, teniendo en cuenta los términos de referencia estipulados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para lograr esa competencia, ¿qué vamos a abordar? Primero, vamos a abordar, bueno, qué es un estudio de línea base, cuáles son los componentes del medio abiótico, del medio biótico, del medio socioeconómico y del medio paisajístico, ¿sí? Entonces, a lo largo de este módulo 2, lo que vamos a hacer es como esa copilación de información que debemos hacer o que debemos tener presente o elaborar para la creación de la línea base ambiental de todo tipo de estudio ambiental. Recordemos que entre los estudios ambientales tenemos el estudio de impacto ambiental, el diagnóstico de alternativas y en plan de manejo ambiental, ¿sí? Bueno, primero quiero que reconozcamos precisamente qué es la línea base, ¿no? Cuando yo hago referencia a ese componente o a ese elemento de un estudio ambiental, ¿a qué estoy haciendo referencia? Pues precisamente cuando yo menciono la línea base, quiero enfocarme o quiero hacer una presentación, ¿no es cierto?, de toda esa caracterización del entorno ambiental de un proyecto. Es necesario que nosotros, como especialistas en evaluación ambiental de proyectos, comprendamos que la línea base es ese elemento o ese diagnóstico que me permite a mí reflejar en un documento, ¿sí?, que es un estudio ambiental, todo lo relacionado con el entorno natural y social de un área determinada en donde se va a llevar a cabo el proyecto. Recordemos, chicos, que esa línea base lo que busca es hacer un análisis, ¿no es cierto?, de todo ese componente geográfico ambiental donde precisamente se va a ejecutar ese proyecto o la actividad y, por lo tanto, podemos definir la línea base como un diagnóstico ambiental del área de influencia de un proyecto, ¿sí? En esta línea ambiental, ¿qué voy a hacer? Pues voy a caracterizar, voy a diagnosticar el estado de los componentes bióticos, abióticos, paisajístico y socioeconómico, ¿listo? Siempre, 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 chicos, antes de yo comenzar, pues, con la elaboración de esa línea base, pues, debo comprender cuáles son los objetivos, ¿no? ¿Qué busco yo o qué busca el contratista o la interventoría o el propio Ministerio de Ambiente con esta elaboración de la línea base para no llegar a ese punto de automático, ¿no? Entonces, copiar y pegar, no. La intención es que yo comprenda que esta línea base me permite a mí conocer las condiciones ambientales donde se desarrollará o se desarrolla el proyecto, obra o actividad, donde esa línea base pretende establecer la oferta ambiental, si cuáles, cuántos, qué calidad tienen los recursos naturales que requiere este PO, o sea, el proyecto, obra o actividad. Además, identificar los posibles recursos naturales que pueden verse afectados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad. Y lo más importante, con toda esa información que acabamos de mencionar, la línea base me va a permitir a mí definir esa planeación para el desarrollo del proyecto, obra o actividad. Entonces, miren que esta línea base no cumple solo el objetivo de llenar un plan, perdón, de llenar un estudio ambiental, de, como muchos dicen, no, de relleno. No, realmente la línea base, si yo la hago juicioso, si yo soy consciente que esta línea base es un diagnóstico para yo planificar el desarrollo de mi proyecto, obra o actividad, pues para mí va a ser claro que requiero que sea con información, o sea, con información clara, con información veraz, con información de campo. Mucha información también va a ser levantada de otros documentos, ¿no? Como un POT del municipio, de la zona. Pero quiero, pero tengo que ser consciente de que esa información que yo voy a colocar en ese estudio ambiental, pues va a ser ese diagnóstico que me va a permitir a mí establecer o definir la planificación o planeación de la ejecución de ese proyecto. Para abordar el tema de, o perdón, para abordar los contenidos del módulo 1, considero importante que lo abordáramos desde un ejemplo, ¿no? Desde un ejemplo de reflexión para que entre todos pudiéramos establecer esos aspectos importantes en el momento de la elaboración de una línea base. Así que traigo a colación este ejemplo en donde menciono el contratista creador de la licitación pública número LP08 del 2016 que tiene por objeto la elaboración del estudio ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de la doble calzada Bucaramanga-Cúcuta, solicita personal para la realización de la línea base ambiental. ¿Cuál es la pregunta? En este sentido, el contratista, ¿qué personal deberá tener en su equipo de trabajo y qué metodología deberá implementar para la elaboración de la línea base? Entonces, miren que aquí me dicen, ok, va a ser un proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la doble calzada. Cuando a mí me dicen mantenimiento y mejoramiento, yo ya tengo que asumir que es una zona, ¿no es cierto?, en donde ya existió anteriormente una primera intervención del área, ¿no es cierto? Por lo tanto, este proyecto que se va a llevar a cabo, que es un mejoramiento y un mantenimiento de esa vía, pues no va a causar mayor impacto en la zona porque ya se impactó anteriormente con la construcción de la vía. Ahora yo voy a hacer algo sobre esa vía que ya está construida, por ende, lo que yo voy a llevar a cabo es un plan de manejo ambiental, ¿sí? Para ese tipo de proyectos recordemos que no están dentro de los proyectos que requieren de licencia ambiental para ejecución, así que en ese sentido yo voy a llevar a cabo la línea base ambiental para un plan de manejo ambiental. ¿Qué personal necesito yo contratar para este tipo de estudios? Como lo acabamos de evidenciar, la línea base ambiental busca la caracterización de todos los componentes naturales, ¿no es cierto?, bueno, y también, sí, todo lo que hace parte del ambiente, ¿sí? Entonces está el medio biótico, el medio biótico, socioeconómico y paisajístico. Así que si yo sé que lo que yo estoy buscando es hacer un diagnóstico de estos cuatro componentes, pues yo debo saber que requiero personal para llevar a cabo este diagnóstico en estos cuatro componentes. Entonces mire que primero voy a comenzar con ese componente precisamente biótico, ¿no? Que es todo lo referente a suelo, que es todo lo referente precisamente al componente agua, al elemento agua y atmósfera. Entonces aquí yo qué voy a decir, ¿ok? Requiero estudiar o hacer un estudio sobre la geología, la geomorfología y geotecnia de los suelos. Por lo tanto, ¿yo qué voy a requerir? Un geólogo, un agrólogo, un ingeniero o un ingeniero geólogo, ¿sí? Ese es el perfil de quien yo debo contratar. Requiero hacer también un levantamiento de información sobre hidrología e hidráulica. Para eso yo qué requiero, un ingeniero ambiental con posgrado en recurso hídrico, un hidrólogo profesional de ciencias naturales con posgrado en hidrología u afines. Yo requiero hacer un levantamiento de hidrogeología y atmósfera. También aquí podemos combinar estos dos temas porque precisamente tienen esa relación, ¿no? Entre lo que es agua o el ciclo hidrológico y todo lo que tiene que ver, bueno, agua y suelo y todo lo que tiene que ver con atmósfera. Para eso yo qué requiero, requiero un ingeniero ambiental con posgrado en recurso hídrico, subterráneo, un hidrólogo profesional de ciencias naturales con posgrado en hidrología u temas afines. Para la evaluación del paisaje requiere un arquitecto con especialización en evaluación del paisaje. Para arqueología, que ya es el componente social, requiere un arqueólogo, un antropólogo con posgrados en arqueología, ¿no es cierto? Para la parte de evaluación de flora, un ingeniero forestal, un biólogo especialista en flora. Para la parte de evaluación de fauna, un biólogo especialista en fauna. Para la parte de sociología, que pues se complementa con la parte de arqueología, requiere un sociólogo, un trabajador social, un antropólogo o un filósofo con posgrado en ciencias sociales. Y finalmente, para todo el proyecto, para levantamiento de toda la información durante todo el proyecto, para hacer la elaboración de la línea de base, requiero un ingeniero catastral, ¿no es cierto? Que pueda desarrollar toda la información relacionada con sistemas de información geográfica, ¿sí? De esta forma, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a tener una información escrita, teórica, pero a través de estos mapas, pues yo voy a poder corroborar la información que yo estoy colocando en mi documento, ¿no? Es como la evidencia, ¿sí? Entonces, para la elaboración de todos los componentes de la línea de base, pues voy a necesitar indiscutiblemente un ingeniero catastral o un profesional con posgrado en sistemas de gestión, en sistemas de información geográfica. Miren que los recursos humanos para la elaboración de una línea de base ambiental, estos son los mínimos, ¿sí? O sea, realmente, estos son como esos personajes que uno dice, bueno, necesito o necesito este tipo de profesionales con el objetivo, pues, de cumplir con los objetivos de la línea de base, que es precisamente llevar a cabo un diagnóstico, ¿no es cierto?, de los componentes ambientales de la zona donde se va a llevar a cabo el proyecto. Pero también es cierto, chicos, que si yo puedo tener más, por ejemplo, si yo puedo separar el ingeniero que se va a encargar de la parte atmosférica y el hidrólogo, pues lo hago, ¿no? Si yo puedo contratar no solamente un sociólogo, ¿no es cierto?, sino además también yo puedo contratar un psicólogo para esta parte, pues la intención es que hagamos de esta línea de base y de esta contratación de personal, el equipo más completo interdisciplinario que me permite evaluar de forma integral todos los componentes del ambiente a través de la línea de base ambiental. Ustedes dirán, bueno, pero es que también yo puedo contratar, no sé, un biólogo con especialidad quizás en fauna acuática, ¿no?, en flora acuática, ¿por qué? Porque la zona donde yo voy a trabajar, pues, hay humedales o porque hay muchos recursos, hay muchos cuerpos de agua o estoy trabajando en el mar. Bueno, esas ya son especialidades que cada contratista, que cada director del proyecto, pues, debe evaluar, ¿sí? Yo aquí les muestro como de forma general. Lo que yo quiero que ustedes evidencien es que la línea de base es un levantamiento de información a través de un grupo interdisciplinario, ¿sí? No es que yo como ingeniero ambiental o yo como especialista en evaluación de proyectos, ¿yo puedo hacer la línea de base? No, eso es algo irresponsable de nuestra parte y yo creo que estamos, quizás mucha gente, antes, yo creo que antes era como más común hacer esto que en general ambiental se encargara del levantamiento de toda la información, pues, para ahorrar costos, ¿no? Pero cuando ustedes se iban a dar cuenta, esa línea de base era solamente un copy page de el POT del municipio, un copy page de los estudios de hace, no sé, 30 años, que al final y al cabo, hoy, pues, no me van a servir para planificar un proyecto, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que nosotros nos ahorremos costos en esa contratación de recurso humano para saber que al final mi planificación del proyecto va a quedar embolatada, va a quedar perdida, porque al final, pues, no hice un verdadero levantamiento de información y, pues, ya lo que hay hoy es muy diferente a lo que había 20 años o es muy diferente el análisis que hago yo como ingeniero ambiental a lo que pudo haber hecho realmente un geólogo, ¿no? Entonces, es clave, chicos, que también seamos responsables con lo que estamos trabajando, que también seamos coherentes con nuestra formación, porque no solamente se trata de ganar dinero, ¿no? Recuerden que en las manos de nosotros está esa conservación de recurso natural, está el bienestar de la población y lo más importante, chicos, está ese compromiso con las futuras generaciones, ¿no? Yo me comprometo hoy como especialista en evaluación ambiental de proyectos a defender y a conservar ese entorno natural que nos rodea. No es no hacer proyectos, no es no construir vías, no es no explotar petróleo, no. Es hacer esas actividades con todas las reglamentaciones desde el componente socioambiental, desde el componente de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, mire que en nuestras manos está precisamente esa responsabilidad, ¿no? Con las futuras generaciones. Ok, ahora sí, cuando yo ya tengo el contratado, perdón, cuando yo ya tengo contratado, pues, mi personal, ahora sí yo lo que tengo que evaluar, ¿qué es? Es precisamente identificar el área de influencia directa del proyecto, ¿no? La cual representa el límite donde se realizará en forma directa o puntual el proyecto, obra o actividad, es decir, el lugar o sitio donde se intervendrán directamente los componentes ambientales y, por lo tanto, se originarán los impactos y o efectos ambientales. Siempre tendremos dos tipos de áreas, ¿no? El área de influencia directa, que es precisamente ese límite del proyecto, ¿no? Que, bueno, el proyecto o, por ejemplo, la vía se va a construir del PR00 al PR100, no sé, o 1000, ¿no es cierto? Entonces, ese, esa es mi área directa del proyecto, ese límite del proyecto, ¿no es cierto? Pero también contamos con un área de influencia indirecta que precisamente corresponde a todas las áreas que se encuentran por fuera del límite del proyecto a donde esté, hasta donde podrían llegar los impactos o efectos ambientales, ¿sí? O hasta donde demandamos los recursos naturales. Quizás mi obra se desarrolle del PR0 al PR50, pero yo en esa área no voy a encontrar una cantera. Mi cantera está en el PR200, así que mi línea, mi área de influencia directa va a ser, sí, hasta el PR50, pero mi área de influencia indirecta, hasta donde se van a a evidenciar esos impactos o esos efectos del proyecto obra o actividad que yo estoy llevando a cabo, pues va a ser quizás hasta más allá del PR, del PR200 donde yo voy a obtener el material, ¿no? Entonces, miren que no solamente es como el área, sino yo de dónde voy a adquirir la materia prima o los recursos que requiero para llevar a cabo mi proyecto, ¿sí? Se delimita teniendo en cuenta la presencia de la cobertura vegetal, podría ser, por ejemplo, que se localice próxima al corredor vial, los cuerpos de agua que cruzan el proyecto, los aspectos arqueológicos, las comunidades existentes en el corredor, las construcciones de infraestructura localizadas, las proximidades de la obra, la identificación del territorio, ya sea por municipios, por barrios, por veredas, por corregimientos, las áreas de instalación temporal, los campamentos, por ejemplo, las partes de trituración, asfalto o de concreto, ¿no? También los sitios de disposición final de los materiales, las fuentes de materiales entre lo principal. Entonces, miren que hay muchas formas de delimitar esa área de influencia indirecta del proyecto y la área de influencia directa. Cuando yo ya tengo identificadas esas áreas, pues, ahora sí ya puedo comenzar a hacer ese levantamiento de la información que me solicitan en la línea base ambiental. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, estamos viendo un área de influencia indirecta, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver, pues, con las áreas de alrededor de la carretera. Y aquí ya podemos ver claramente cuál es esa área de influencia directa del proyecto. Entonces, miren que ahí está claro. Y acá podría ser el área de influencia indirecta. Ya eso también lo evaluamos, como ya lo mencionamos, a través de diferentes variables, ya sea un río, ya sea la cobertura vegetal, ya sea la división propia, pues, de los municipios, de los barrios, ¿sí? Aquí tenemos la obra que está en mantenimiento y mejoramiento, que es la doble calzada Cúcuta-Bucanamanga. Aquí está claro esa delimitación del área de influencia directa del proyecto. Ok, ahora sí, cuando yo ya tengo clara estas dos, estas dos, perdón, cuando yo ya tengo clara precisamente estas dos áreas, ¿no es cierto?, sobre las que yo voy a trabajar, pues, ahora sí, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ahora sí comenzar a hacer ese levantamiento de la información, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar primero con ese medio abiótico, que como podemos ver nosotros en las imágenes, pues, va a ser el que me va a permitir precisamente establecer, ¿no es cierto?, o estudiar, estudiar todo lo referente a ese medio abiótico, ¿no? ¿Qué es el medio abiótico, apreciados estudiosos? Cuando yo hago referencia al medio abiótico, abiótico, perdón, recordemos que estamos haciendo referencia a todos aquellos elementos del entorno que carecen de vida, como el suelo, como el aire, como las rocas, como el agua. Los principales componentes abióticos se enmarcan dentro de las siguientes tres categorías, geosférico, hidrosférico y atmosférico, ¿no? Entonces, tenemos el componente atmosférico, geosférico e hidrosférico. Cuando yo hago referencia al componente atmosférico, estoy haciendo referencia precisamente, o lo que yo tengo que estudiar en ese componente y precisamente plasmar en un estudio ambiental dentro de la línea base, ¿qué va a ser? Va a ser todo lo relacionado con la meteorología del área, ¿no?, del área de estudio. Como les menciono, pues esa área de estudio es el área identificada como área directa del proyecto y también el área indirecta del proyecto. Entonces, para yo estudiar la meteorología de la zona de esta área, pues tengo que estudiar las principales variables, ¿no?, las cuales son la precipitación, la temperatura, la presión atmosférica, la humedad relativa, el viento, la radiación solar, la nubosidad y la evaporación, entre otras. Las variables meteorológicas, pues va a ser muy complicado definir ese tipo de material adecuado para la zona, ¿no? Recordemos siempre que estos estudios de meteorología, pues, deben ir acompañados de una cartografía, ¿sí? Ahora sí, ¿qué otro elemento entra dentro del componente atmosférico? Pues está todo lo relacionado con la calidad del aire. Pues, ¿cuáles son las fuentes de contaminación? ¿Cuáles son los contaminantes más representativos en esa zona? ¿Cuál es una, qué análisis puedo hacer yo o qué influencia va a tener mi proyecto sobre esos contaminantes y sobre la calidad de aire, pues, del área, ¿no es cierto? ¿Cómo hago yo para evitar precisamente que esa calidad de aire desmejore y por el contrario, pues, ¿cómo puedo aportar yo para que esa calidad de aire esté mucho mejor de lo que estaba antes del proyecto? ¿Qué tipo de monitoreo debo llevar a cabo? ¿Dónde debo yo colocar ese tipo de instrumentos que me va a permitir la medición, sí? Entonces, miren que con toda esa información, pues, yo voy a poder precisamente establecer esas medidas de mitigación y control y de monitoreo frente al componente aire. Seguimos con el componente geosférico. El componente geosférico se encarga, perdón, precisamente de ese estudio del suelo. El estudio del suelo se hace a través de qué? Pues, del componente geosférico. Pero dentro del componente geosférico, ¿yo qué me voy a encontrar? Pues, me voy a encontrar con un estudio de geología. Yo hablo, cuando yo hablo del aspecte geosférico, ¿sí? Es clave que identifiquemos que hay tres componentes que hacen parte de este elemento, ¿sí? Como lo son la morfología, la edafología y la geología. Cuando yo hablo, entonces, de la parte de edafología, estoy haciendo referencia a todo el estudio de la textura, estructuras y usos del suelo. Entonces, miren que este estudio de la edafología me permite estudiar esa parte superficial del suelo, ¿sí? Entonces, es cuando yo voy a poder determinar precisamente cuál es el uso adecuado de un área, ¿no es cierto? De un suelo. Cuáles son sus texturas, cuáles son las estructuras que componen este suelo con el objetivo, pues, de establecer qué actividades yo puedo implementar en esa área, ¿no? De esta forma, pues, va a ser un monitoreo de suelos, ¿ya? Y lo más importante que yo tengo que tener en cuenta es que estos conocimientos del suelo me van a poder determinar o me van a poder ayudar a hacer un análisis técnico de la información que me permite a mí establecer las actividades durante y después de la ejecución del proyecto, obra o actividad. Bueno, dentro de este componente geosférico también vamos a encontrar el estudio de la geología. La geología, sí, ya es la parte más profunda del suelo, que son las rocas, ¿sí? Entonces, en este aspecto de la geología lo que yo voy a tener en cuenta, lo que yo voy a estudiar es la estructura geológica de los sitios, donde se va a desarrollar mi proyecto, obra o actividad. Recordemos, chicos, que para llevar a cabo un estudio geológico, tengo que tener en cuenta siempre lo establecido en la carta estratigráfica de la Comisión Internacional en Estratigrafía, ¿listo? Eso es clave que tengamos en cuenta porque si yo uso otra metodología para un estudio ambiental, específicamente para la línea base, pues, quizás no vaya a ser válido, ¿sí? Entonces, es clave que siempre tengamos en cuenta esta carta, bueno, para la elaboración de la geología. Esto y finalmente, pues, vamos a ver todo lo que son, perdón, aquí, las formas del terreno, ¿sí? Todo lo que es la morfología del suelo. Entonces, cuando yo hago referencia a esa morfología del suelo, pues, precisamente, estoy haciendo referencia a toda esa capa superficial que me va a poder a mí determinar o poder estudiar todos los procesos que tienen que ver con el suelo. Entonces, está lo que es todo lo relacionado con la erosión, todo lo relacionado con la pendiente del suelo, todo lo que tiene que ver con los procesos y formas fluviales en caso tal, pues, de que sea necesario. Y esto me va a permitir a mí establecer precisamente cuáles son las zonas más delicadas o cuáles son esas formas donde yo, esos lugares, perdón, donde, pues, tengo que tener cierto cuidado, ¿no es cierto?, o tengo que llevar a cabo unas actividades con ciertos grados de cuidado, ¿no es cierto?, porque pueden presentarse riesgos no solamente al proyecto como tal, sino, pues, también a las personas que van a llevar a cabo esas actividades, ¿sí? Ok, sigamos con el componente hidrosférico. Entonces, miren que el componente hidrosférico, pues, ya nos hace pasar a ese componente o a ese recurso hídrico, ¿no? Entonces, vamos desde el componente atmósfera, ahora sí al componente suelo y terminamos con el componente hidrosférico. El componente hidrosférico contempla todo lo relacionado con el agua, la calidad, la cantidad, la espacialidad y temporalidad. Lo que buscamos con ese componente es básicamente determinar o conocer, analizar el ciclo hidrológico, así como todas las interacciones, con el uso actual del suelo y la formación geológica sobre el cual interactúan estos componentes. Lo que buscamos es precisamente reconocer esa dinámica hidrológica del sitio en donde se va a llevar a cabo el proyecto, ¿sí? En este componente hidrosférico igual vamos a encontrar tres tipos de estudios, que son primero hidráulica, ¿no es cierto?, que es todo lo relacionado con el comportamiento de los cuerpos de agua de la zona, la hidrología, que son precisamente esas características cuantitativas y cualitativas de la zona de estudio, ¿no? Entonces ahí, ahí cuando yo ya hablo específicamente del componente de hidrología, precisamente es ese estudio que yo debo realizar, no solamente a, pues como al caudal, sino bueno, ¿cuáles son las características cuantitativas? Es decir, ¿cuánta cantidad de caudal tenemos en ciertas épocas del año, sí? ¿Cuál es la calidad de ese caudal de todos los cuerpos que existen en el área de estudio? ¿Cómo voy a hacer yo ese monitoreo para garantizar que esa calidad del agua no emplore, sino que por el contrario mejore, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de manejo ambiental que yo debo ejecutar para garantizar primero un ingreso para evitar pérdidas y precisamente para poder garantizar esas condiciones iniciales de nuestros cuerpos hídricos alrededor del proyecto, ¿sí? Tenemos lo relacionado con la hidrogeología. Aquí hacemos referencia precisamente a la localización e inventario de las fuentes o de los cuerpos hídricos de la zona, ¿sí? En este momento quiero hacer una pausa, preciosos estudiosos, y saber si tienen alguna pregunta que ustedes que consideren que podríamos abordar en este momento. Alguna pregunta sobre nuestra presentación, alguna pregunta sobre los temas que estamos abordando hasta este momento. Recordemos, chicos, que pueden hacer sus preguntas a través del auto-preguntas o a través del chat de la plataforma. Ok, igual si no, te quedo atenta para hacer cualquier aclaración a través del correo electrónico. ¿Listo? Continuemos, seguimos, perdón, con el componente de flora y fauna. Entonces, para este componente, recuerda que tenemos que contratar a un biólogo especialista en flora o un biólogo especialista en fauna, o si yo ya tengo una especialidad mayor, por ejemplo, en vertebrados e invertebrados, ¿sí? Entonces, ahí ya, pues, de acuerdo con la complejidad del estudio, pues, tenemos que tener en cuenta también la contratación del personal. En el componente de flora y fauna, ese es el componente biótico, ¿no? Es el componente que tiene o que, en el cual hace parte todos los seres vivos que componen el ambiente o el entorno natural de la zona o área de influencia directa e indirecta donde se va a llevar a cabo el proyecto. En este caso, tengo que tener claro, chicos, que ese componente flora tiene que haber siempre, tiene que haber siempre, o se tiene que llevar a cabo siempre un levantamiento de información en campo, ¿no? O sea, tenemos que ir a ver las especies de flora, las especies de fauna que hay, si se requiere hacer, pues, un ahuyatamiento de las mismas, ¿sí? Cuando ya vaya a iniciar el proyecto, si se requiere hacer un traslado de ciertas especies endémicas de la zona que se podrían ver afectadas por la ejecución del proyecto. Entonces, es clave que yo siempre haga un levantamiento en campo. Para este estudio o para la caracterización del estudio biótico en una línea más ambiental que requiero, pues, primero, el estudio de zonas de vida existentes en el área de estudio, ¿no? Eso es clave. Segundo, hacer un levantamiento de las características de composición y estructura de los diferentes tipos de cobertura vegetal. Este también nos ayuda precisamente a esa identificación de las especies, ¿no? Entonces, si tenemos una cobertura vegetal de tal tipo, pues, yo voy a saber que voy a encontrar un tipo de especie de fauna y de flora, pues, que me va a permitir a mí complementar precisamente ese estudio de la fauna, ¿no? Porque, como sabemos, pues, los dos estudios tienen que verse integrados. Y, finalmente, pues, yo voy a poder identificar cuáles van a ser los efectos o los impactos que me va a ocasionar el proyecto de reactividad que se va a llevar a cabo en esta zona. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, un efecto de fragmentación del ecosistema a causa del proyecto. Entonces, yo debo saber a qué amenazas se puede ver expuestos las diferentes especies de flora y fauna y, por ende, pues, yo debo llevar a cabo... Y, por ende, pues, debo comenzar a diseñar o establecer qué medidas de mitigación, de prevención, pues, yo voy a llevar a cabo para este componente, ¿sí? Después de este... Perdón. Después del componente... Después del componente biótico, abiótico, seguimos con un componente que es el componente socioeconómico, que ya es la parte social, ¿sí? La parte cultural, ¿no es cierto?, social del área de influencia directa en directa de nuestro proyecto. Entonces, miren que para el estudio de los aspectos socioeconómicos yo tengo que hacer un levantamiento primero de demografía, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los aspectos demográficos que caracterizan a la zona? Por ejemplo, la edad, ¿cuál es la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, si hay inmigración o inmigración de los habitantes de la zona? Sí, ¿cuáles son las características demográficas que me permiten a mí establecer un acercamiento con estos habitantes de la zona, ¿no? Porque claramente yo creo que ya todos hemos reconocido toda la influencia que puede llegar a tener los habitantes de la zona si no están de acuerdo con un proyecto, ¿no? Pueden hasta bloquearlo, pueden hasta, pues, parar y precisamente también pueden eliminar la ejecución de este proyecto. Así que yo debo conocer muy bien esos aspectos demográficos con el objetivo tal o con el objetivo de que yo pueda tener un acercamiento muy cordial y un acercamiento muy humano con las personas que habitan la zona, ¿no? Tenemos también los aspectos culturales. Yo tengo que identificar si hay comunidades étnicas, si hay comunidades no étnicas, si hay presencia de cabellos indígenas, si hay presencia, por ejemplo, de, de, de todo, no sé, de, de poblaciones vulnerables, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué está pasando con este tipo de, 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 de culturas en, en la zona, ¿sí? Yo también tengo que identificar la religión, tengo que identificar esos puntos culturales donde ellos se reúnen, por ejemplo, ¿sí? Con el objetivo, como les menciono, puede ser un acercamiento más humano y real con las personas que habitan en la región. Bueno, los aspectos arqueológicos son clave, chicos, porque precisamente nos permiten dilucidar ese pasado cultural, ¿no? Esos grupos sociales que no existido, ¿no es cierto? Que quizá ya, ya, ya se existen, ex, extinguieron, perdón, pero pues que hacen parte de ese legado, ¿no? De la zona. Entonces, no es solamente yo identificar qué, cuál es su pasado cultural, sino además esos puntos arqueológicos que yo también debo, debo conservar, conservar, que también tengo que proteger como contratista del proyecto y finalmente pues tengo que también hacer un estudio de los aspectos económicos de la zona, entonces por ejemplo, que actividades económicas se llevan a cabo en esta zona, que actividades económicas se pueden ver afectadas por la implementación del proyecto que debo hacer yo como contratista para que las actividades económicas de la zona no pares, sino que por el contrario haya un fortalecimiento de la economía en la zona a través ya sea de proyectos productivos a través ya sea de la adquisición de materia prima en estos sitios, entonces como yo como contratista del proyecto puedo hacer ese fortalecimiento de la economía de la región, y finalmente vamos a encontrar lo que es el análisis del paisaje, recordemos que ese análisis del paisaje es un análisis que debe incluir todos los componentes del entorno, miren que cuando yo veo una foto, cuando yo veo una imagen no solamente veo el componente atmosférico o el componente geológico, yo veo todos los componentes y todos los medios cuando observo una foto, así que ese análisis del paisaje pues tiene que ser claro, tengo que tener una integración entre el medio biótico, el medio biótico y el medio social, quiero que quede claro chicos que en todo estudio el paisaje es clave que el estudio se haga de manera integral que yo pueda precisamente evaluar esa ecología del paisaje desde los diferentes componentes desde el componente agua, el aire, la tierra la flora y la fauna, con el objetivo pues de identificar finalmente pues cuál va a ser esa afectación a este paisaje y qué medidas yo debo implementar pero además de esa ecología del paisaje pues también tengo que tener en cuenta la caracterización y la evaluación de este paisaje a través del estudio de la calidad y la fragilidad del paisaje, entonces cuál es la intención siempre o qué va a ser lo que siempre vamos a buscar con un proyecto pues que esa calidad visual no se deteriore, por el contrario que mejore y que si ese paisaje es frágil pues hacer todo lo posible a través de las medidas de mitigación, prevención y compensación para que no se fragmente para que el paisaje no sufra un deterioro sino que por el contrario esa fragilidad pues no se ve afectada por la ejecución del proyecto recordemos chicos que un estudio de línea de base como ustedes pueden observar es un estudio que se lleva a cabo a través de un equipo interdisciplinario encontramos el componente atmosférico el componente agua el componente de suelo encontramos todo lo referente con la flora con la fauna y con las comunidades yo quiero chicos que siempre tengamos presente que un estudio ambiental y que específicamente una línea base tiene que estar elaborado por un equipo interdisciplinario con el objetivo pues de garantizar precisamente ese buen diagnóstico y una buena planificación de la ejecución de un proyecto obra o actividad para reflexionar quiero que nos quedemos con estas con esas tres preguntas que pues yo quiero que ustedes se la respondan y pues de esta forma también podamos como hacer esa autoevaluación de nuestro desempeño ¿no? pues primero bueno ¿cuál es la importancia de realizar un estudio detallado del componente abiótico y biótico dentro del proyecto de viabilidad ¿no es cierto? pues del mismo ¿es posible determinar la viabilidad ambiental de un proyecto a través de la recopilación de información secundaria? quizás sí en algunos casos pero recordemos que no puede ser la única información que tengamos que tener en cuenta ¿no? y finalmente la evaluación cuantitativa y cualitativa de los posibles impactos que un proyecto puede generar sobre los componentes biótico y abiótico permitirá el desarrollo de medidas preventivas de control y compensación ¿ustedes qué dicen? ¿ustedes consideran que a través de la línea base en definitiva yo puedo hacer una muy buena planificación de mi proyecto y precisamente de esas medidas de manejo ambiental que me van a permitir a mí prevenir mitigar o compensar los impactos ambientales? ¿cuál es ese compromiso que tengo yo? ¿cuál es esa obligación además que tengo yo con este tipo de proyectos? bueno chicos les dejo estas preguntas para reflexionar y posicionar a través del correo electrónico y estaré pendiente a sus preguntas les mando un abrazo grande y que tengan un feliz fin de semana adiós gracias 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 Gracias.